Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium Úsalo para así poder apoyarme ¡Hola! Yo soy MIA ¡Hola! Yo soy Erzy ¡Hola! Yo soy Frito ¡Y yo soy Dani! ¡Woo! Y juntos somos... ¡El Team Grito! En una carrera de comida Así que chicos, lo que tenemos que hacer el día de hoy Es comer sano o comer no sano Si comes no sano, serás una persona enorme Si comes sano, serás una persona chiquita ¡Oh! ¡Sí! Vamos, a ver, ¿qué eligen ustedes? Yo elijo comer lo que sea A ver, yo la hamburguesa ¡Eso comer lo que sea! ¡Ay, por Dios! Elige una puerta ¡Ah, vean! Aquí nos van dando puntos A ver, a ver, a ver ¡Ay, mira, mira! ¿Ya perdí? ¡Ay! Oigan ¡Ser grande! ¡No! Necesitamos un balance, por favor ¿Por qué todos murieron? ¡Ay, mírenme! ¡Ya me vieron! ¡Miren esto! No te veo, ¿dónde estás? No, ya no me vieron A ver, ahorita que coma manzanas A ver Miren esto Ya no hay Miren, miren esto ¡Ay, mía! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Cómo modelo! ¡Ay, eso se apareció! ¡Eso es invisible! ¡Eso es un paleto! Ya ni siquiera tiene cuerpo ¡No! ¡Ay, vente su cuerpo! ¡Parece que estás a punto de morir, mía! ¡Sí! ¡Come algo! ¿Qué hiciste? ¡Como una rejera! ¡Mía, comete una hamburguesa, por favor! ¡Sí! ¡Ok! ¡Mira cómo camina! Creo que eso trata el juego Del equilibrio, muchachos ¡Oh, my God! ¿Y una hamburguesa con fresas? ¡Un pollo! ¡La pieza del pollo! ¡La que nadie quiere! ¡Es la que me dan! Más ocho, menos cuatro Sabrá Dios qué es eso Más tres Ok El Dani ¡Súper peso! ¡Ay, mi amor! ¡Dani, qué... ¡Casi desaparezco! ¡Vamos a comer manzanas! Oigan, la manzana no me hizo nada No me adelgazo Sí, exactamente A mí tampoco ¡Pizza! ¿Cada quien tiene su comida O se comparte? Creo que cada quien tiene su comida ¿Dónde están, amigos? Nivel tres Aquí estamos Aquí estoy ¡Chocolate! ¿Qué te pasó, Den? Ya no quiero comer, Dani Pero tengo que comer ¡Ah! Ya no comeré ¡Me voy! Me manchaste con... Oh, my God La pantalla ¡Aguacate! Mira ya, aguacate El aguacate quiero yo A mí me encanta el aguacate Quiero yo Muchos vegetales Y no bajo de peso ¿De qué se trata esto? ¡Ay, mírame, mírame! ¡Yo también soy muy delgadita! ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡Quiero carne! ¡No, Dave! El chocolate puede tener buen sabor Pero no es saludable ¡Ah! ¡Me mataron! Tienen una barrita de daño De tamaño abajo ¡Ay, mira! ¡Me estoy muriendo! Querías que bajara de peso, ¿no? Sí, es cierto Si bajas mucho Te hace daño también No puedes estar demasiado flaca ¿Y Erzy? ¿Ya se adelantó? Pues no sé dónde estoy Estoy en la cuatro Sí, ahí se adelantó Sí, se adelantó No me adelanté Sí, yo estaba aquí Ok Ah, pues sí Dejando engordar y enflacar Me van a terminar saliendo estrías ¡Ay, sí! Oye, sí, ¿eh? Sí, pasa eso ¡Mire, soy un palito! A ver ¿Dónde? Ven ¡No, se le queda así! Parece una polilla ¡Qué raro! Por el peluche Vámonos Por su mechudo ¡Ay, mira! ¿De qué lado es? ¡Oh, oh! ¡Ay, tenemos que elegir un camino! Yo creo que del lado de la gordura ¡Ay! Yo elijo lo saludable Pueden esquivar los alimentos también Y otro es de saludable A ver, ¿qué es saludable? ¿Por qué me hice gordita? Yo voy a ir por la gordura O rayos, o rayos, o rayos ¿Ya vieron que hay una pirámide en el centro? Y según los obstáculos Tienen que escoger también su mejor tamaño de cuerpo Sí Si hay mucho viento Les conviene estar pesaditos Sí ¿A poco? Oye, esta la flaquita Igual no me hizo nada Espera, aquí tengo comida Aquí tengo algunas cosas para engordar A ver Ñam, 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 ñam Ya ¿Qué les pasó? La N No sé Oigan, me voy haciendo más grande con esto Ah, ya vi Es que cuando le das más seis o menos tanto Este Ajá, también La comida se te multiplica por eso Te pone o te quita Mira, ejercicio Ay, no, que de hecho, palmo Qué miedo Mira mis patitas Mira mis patitas Ay, mira mis patitas ¿Aquí de qué lado es? ¿De acá o de acá? Ah, para allá Así es donde van Uy, pero nos matan todavía con estas cosas Ay, pero ¿Qué? Involucra a tus padres en actividades al aire libre Ah, bueno Oh, mírame Ay, mira mis patas Hamburguesita Hamburguesita Ejercicio A ver, ahí voy Hamburguesita Escenario siete Hamburguesita Ejercicio Hamburguesita Ejercicio No me vayas a matar Cochinote Martillo Inutil Oh, Dios mío Manzanita Pizza Estuvo cerca Manzanita Pizza Todo en equilibrio Todo, claro, claro Es lo que te enseña este juego No Tienes que ir equilibrando todo Espérate ¿Por qué? Espérate ¿Por qué no me llevó a la...? Oh, oh Ok Ya ves, niña Que nos espera Córrele ¿Cómo creen que nos vamos a comer esa hamburguesita? Espérate Wow A ver, me pongo totalmente flaco Flaco ¿Qué rayos? Oigan, está todo rojo en mi pantalla Sí No puede ser Tira el piso No te saltes el día de pierna Dice A ver Pasas por los dos Por este y por aquel Los dos menos cinco Menos cinco Menos cinco Y puedo comer la hamburguesa Y ya no se cae esto Ah, yo toqué la puerta sin querer Exacto Oh Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡Uhú! Sí Vamos por el aguacatón Oh, mira Hay regalos del otro lado Y un pedazo de carne ¡Guau! A ver Voy por el lado de los martillos ¡Oh! ¿Quién es ese que apareció? Ay, si lo tocas también te mata No puede ser Llegué a la puerta ¡Uh! Siguiente etapa Voy en el escenario número diez Ay, pero se me antoja ese chocolate que está al fondo Lo voy a comer Ay, sí Se ve delicioso Ah, pero no es blanco El chocolate blanco no es chocolate No importa Pero a mí me gusta Bueno, no todos, ¿verdad? Pero pues sí Ahí está Ahí está Ahora me como un plátano Otro plátano ¡Ay, no! Quedé bien flaquita A ver, ahí está ¡Pum! ¿Por qué? ¿Quieres comprar una alfombra voladora por 389 Robux? No, quiero darte 500 por él Sigue habiendo más donas Más plátano Oye, ahora sí me quitaste el plátano ¿O no? ¿Qué? ¿O no? Creo que no Ah, no, nada Ay, Dios mío Cuidado con el barco Estoy loca ¡Ah! Casi me lleva ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué rayos? Ercy, ¿dónde andas? Aquí estoy Ahí no salen cosas fe ¡Cuidado! Hay un bobe esponja gigante ¿En dónde? ¿No lo vieron? No No ¡No voy a morir! Ah Se murió El barco, el barco aguas El verano se acerca pronto Mejor consigue el cuerpo de playa ¡Ah! Por Dios Intenta equilibrar tus comidas Pero si no fue por la comida Me aplastó una cosa Ay, pobrecito Ok A ver aquí A ver más Menos Me voy de más a menos Más, menos Más, menos Más ¡Uh! Sí, ¿quién sabe cuántos niveles Tenga esta cosa? Un croissant Aguita Un croissant ¿Y los vatos dónde están? ¿Por qué no hablan? Yo puedo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Uh! Llegué a la siguiente etapa A ver, ahí nos alcanzo A ver, ¿podré comerla? ¿En dónde están? ¡Uy, Dios mío! Yo estoy al principio Del escenario 12 Con los croissants Y en... Y las aguitas Y las... Estoy en las 12 Y las... ¡Uh! ¿Ah, se pude pasar? ¡Ah, es para allá! Me estoy regresando Sí Uh-oh A ver ¡Ah! ¡Ay, yo tampoco pude pasar! ¿Cómo pasaste? Pero... Estoy en naranja Me voy a hacer flaquito, flaquito Para poder pasar en... A través de esa... De esa cosa A ver... O pueden hacer todo el parkour Por el otro lado Ay, no, qué aburrido No creo que podamos, frito A ver... ¡Ay, no, no se puede! En el siguiente... Por ese lado no, mía ¿Por qué el lado es así? ¡Ay! Es que había un atajo Había un atajo Pero también puede ser por ahí Mira, aquí había una cuerda Ahí está Mía palito Mía palito Suena como... ¿Qué pasa? Italiano Sí, no me empujes No, ay, perdón Es que estoy un poco ancha Ahí está Oigan, aquí hay viento Pero si comí una cosa de estas Porque... Ay, juego troll ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué ricos pastelitos! Mira ¡Espérenme! ¡Oh, sí! ¿En qué nivel están? Ahí vamos, ahí vamos Estoy en el 15 Hay unas sierras gigantes ¡Uh! Ahí voy, ahí voy ¿Qué es esto? ¿Un pescado? Una berenjena ¿El salmón es saludable? ¡Ay! Sí Pero como todo En exceso Es malo ¡Me morí de flaca! ¡Ay, sí! Espero haber tomado La decisión correcta En esta Pues vale, dile Que me quedé Atorado a la mitad ¿Qué? No, rayos ¡Ah! ¿Ya viste, Dani? ¿Que no se lava las manos? Ándale Y por eso Le dio diarrea A todos en el motel En el motel Simulay Próximamente En el canal de Erzy ¡Ay! Me espantó Mugre mardillo O tal vez después No lo sabemos ¿Siguen en el 15? Ahí están llegando Sí, aquí están Yo estoy en el 16 Es que me da miedo el martillo Estoy en la pirámide de Giza O sea, que se diga Y hay un agujero negro que desapareció ¡Ah! No sabía qué era O sea que puede llegar por diferentes rutas, ¿no? Ajá Parece que sí ¿Esto qué es? Es alcohol Ahí vas, ahí vas Una banderilla Comí huevo y coco y adelgacé ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, una banderilla! ¡Nom! ¡No! Me caí ¿A dónde me va a llevar esta cosa? Ah, tengo que ser ligera ¡Oh! ¡Ese plato es ligero! ¡No sabía! ¡Oh, rayos! ¿A poco? Hazte gordita, Ercy Hazte grande para que podamos pasar este muro A ver Hazte más grande Tenías que ser enorme Oh, que la Oh, ¿podré pasar? ¡No, mira! ¡Ah, ya lo pasé! Ya lo pasé Era por acá Podías ser Podías volar por aquí, ¿no? Si eras flaquito Oh, mira Agarré un trozo de carne ¿Dónde están? En el 17 En la pirámide Del 16 16 ¡No! ¿Cómo que el huevo también es light? ¡No! Sí, a mí me pasó lo mismo Sí Es una gran fuente de proteínas Me regresó hasta el principio Dani, ¿en qué nivel está? 17 ¡Ay! Se me olvidó del huevo Oh, por Dios Oh, rayos Oh, rayos Ya 17 ¿Qué le ha pasado este nivel? ¿Por qué me regresó? Uh, uh, uh 18 Ay, no ¿Ahora qué? A ver, ¿en dónde están ustedes? ¿El pulpo te hace grandota o no? 18 El pulpo engorda Ok Oh, rayos A ver, voy a esperar a mí Ay, no Muy envolvido Aquí estoy Ya llegué, Erzy Vámonos No Hay que esperar a la mía ¿Qué es esto? Una katsu Oh, gigante katsu Más 4 Y aquí es para acá 9 más 2 Ya, 18 Ok Ahora Comida chatarra Para engordar un poquito Y luego subo Oh, rayos, no Quedé Quedé muy flaca Ya no puedo ¿Qué tal? Yo también Hola, Dani Hola Oh, my God Ay Cuidado con las papas gigantes No puedo brincar así Ayuda Ayuda No manches Si paso arriba Ah, no, ya Sí, sí puedes Cómete las papas Cómete las papas Cómetela Ay, choco mi cabeza No puedo Eso Erzy Muy bien Sí puedes, Mia Ay, pero Tú puedes A ver Ah, ya vi por qué Era para acá Más 8 Pero Ah No Me tiró Oh, papas Papas ¿Dónde están? Esa cochinada otra vez ¿Dónde están? Papas Yo estoy A la mitad del nivel Nivel 18 ¿Por qué me morí? Ah Retomamos la grabación, chicos Porque mi mugroso internet No sirve Gracias, Alinas Gracias, Sisi Voy a contratar el de Elon Musk 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 Musk, algo Sí ¿Para que te lleve el internet Hasta Marte? Claro Voy a contratar a alguien Ay, mira Podría romper los Los ladrillos Siento gordito Ajá ¿De qué lado tengo que ir? Ah, tengo que ir de llentos Que ando sufriendo aquí ¿Por qué te dan a comer Huesos de pescado En este juego? Wow ¿Huesos de pescado? Sí En el nivel 19 Hay huesos de pescado ¿Tanto de huesos quizá? Mmm Qué rico A mí el de sardina Me gusta No Mía ¿Qué hiciste? Oh, rayos Cómete las papas, mía Cómete las papas Sí No No Ahora se me antojó Una empanada de pulpo Y aquí de las papas Nada más pasas por el borde Cuando te dé chance Cuando veas una espasa Oh, my gosh Vamos, vamos Ya casi terminamos Ok, la vas a necesitar aquí Porque hay mucho viento Entonces sí Uy, uy, uy ¡Ay! ¡Qué pitanía! No se coman las latas de ahí Miren, aquí están los huesos de pescado ¿No nos comemos la lata? Te engordan los huesos Sí, o sea O sea Esto no tiene sentido Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Aquí necesitas estar un poquito más Ay, no Me comí un pan Sí, está bien Porque entonces Quiere decir que no No es Exactamente ¿Qué? Oh, my gosh Te recuperé mi peso ideal Oye Mira, ya soy yo otra vez ¡Ah! ¡Quiero que rayos! Me distrajiste con tu peso ideal Pero en qué momento Pero recuerden, chicos No existe un cuerpo perfecto Todos tenemos cuerpos diferentes Y bonitos Por ejemplo Frito es un pingüino Y su cuerpo ya es redondo Mira, apareció algo, Dani A tu izquierda Derecha ¿A qué? A la... En el mar En el mar En el mar Por acá Ya desapareció En el mar ¡Ay! ¡Me mataste! ¿Yo? Sí, brinqué ¿Por qué? ¿Y tú te atravesaste? Entonces ven ¡Ay, no puede ser! ¡Atravesa ahí mismo, Dani! ¡En el mismo lugar morimos los dos! Ya, ya estuvo Ya, 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 ya ¡Ah! Ahora sí Modo pro activado Moriremos como pros No sé qué es esto Pero me lo como Oh, rayos No debí comerlo, tal vez No puedes contra mi viento ¿Qué onda con ese barco gigante? ¡Ay, Dios! ¿Qué era eso? ¿Queso? ¿El sushi te sea chiquita o grandota? Eh, chiquito ¡Pero! ¡Ay, Dani! Oye, ¿y de aquí a dónde paso? Para acá, derecho Sigue derecho Sigue derecho Sigue derecho Más bien ¡Ah! Ah, bueno, había un atajo ¡Uy! Se murió Pero esa cosa no era cristal El juego decía que nada más el cristal se rompía ¿Por qué me caía al vacío? ¡Ay, ¿por qué? Todavía ni salía el mugre fuego Inútil Ok, chicos Bueno ¿Quieres comprar ganchos? No Ya tengo en casa Oye ¡Ah! O sea que De cualquier forma Aquí no se puede pasar Es un nivel troll Ok, 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 ok ¡Ah! Me morí Ahí quédense en la puerta Para llegar al 21 Que hasta ahí lo dejaremos Yo ya iba Yo ya iba a llegar ¿Me morí? ¿Quieres comprar silla? ¿Para qué me sirve la silla? Para sentarte ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se murió ¡Ve! ¡Ah! ¿La ves? El dueño de este juego Tampoco le gustan las frutas Estaba sanada de la puerta, Dave Sí Ya iba a llegar a llegar a la puerta Y llegué En mi peso ideal ¡Oh! ¡Qué bueno, Dani! Ya voy a llegar ¡Uh! ¡Listo! ¡Eh! ¡Ay! Pero bueno, chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El videíto de hoy En verdad Esperemos que les haya gustado Muchísimo Y que les haya divertido Nos vemos en el siguiente No se les olvide Dejarle muchos likes Si les gustó Y pasar por el canal De mis amiguitos Ya saben que los queremos Un montón de montones Y nos vemos Hasta la próxima ¡Mua! ¡Bye! ¡Oh manzana! ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Bye!